Hoy os quiero enseñar cuáles son los 10 ajustes imprescindibles que ya he activado en mi iPhone 16 Pro y además da igual que tengas el último modelo de iPhone que no, porque la mayoría de estos ajustes se pueden aplicar igualmente. Son ajustes que a mí me van muy bien para poderle sacar más partido al dispositivo y que están relacionados con los atajos, el centro de control, la privacidad, la cámara, etc. Así que vamos a ver cuáles son. Una de las primeras cosas que os recomiendo configurar en vuestro nuevo iPhone, sobre todo si habéis actualizado a iOS 18, es que en la nueva pantalla de bloqueo ahora podemos seleccionar cuáles queremos que sean las acciones rápidas que nos aparecen. Para ello lo único que tenemos que hacer es acceder al menú como si quisiéramos personalizar la pantalla de inicio, tocar en la opción de personalizar, tocar en pantalla de bloqueo y aquí veréis que directamente os aparece la opción de poder cambiar estas dos acciones rápidas. Podéis cambiar, por ejemplo, la cámara por otra acción rápida que podría ser cambiar al modo oscuro o al modo claro y también podéis cambiar la opción de la linterna, aunque en este caso yo la voy a dejar. Y una vez hayáis terminado, tocáis en el OK y se habrá configurado vuestra nueva pantalla de bloqueo. Otra de las novedades que tiene en especial el iPhone 16 es el nuevo botón de la cámara que está situado en este lateral de aquí. Si nos vamos a los ajustes, dentro de la opción de cámara y entramos en el control de cámara, veréis que aquí podéis seleccionar cuál es la aplicación que queréis que aparezca cuando tocamos el nuevo botón de cámara. Ahora mismo está cámara seleccionado, de manera que si yo presiono el botón de cámara, lo que hace es directamente lanzar la aplicación de cámara, pero podemos cambiar esto para que, por ejemplo, nos aparezca directamente la aplicación de Instagram y ahora directamente se lanza la aplicación de Instagram en el apartado que nos permite capturar una fotografía o vídeo para publicarlo directamente. Y siguiendo con la cámara, otra de las opciones muy interesantes que vamos a querer configurar desde un principio está dentro de accesibilidad. Si vamos al apartado de control de la cámara y aquí podemos seleccionar cómo queremos que sea el tacto al presionar el botón de la cámara. Y en este caso, recomiendo que sea más suave porque esto nos permitirá que con un toque más suave podamos directamente utilizar este botón que si seleccionamos la opción más fuerte necesitaremos hacer más presión. Por tanto, esta opción de aquí parece ser la más adecuada o al menos la que mejor me va a mí. Y recordad que todas estas acciones de la cámara se pueden hacer utilizando aquí al lado el nuevo botón que nos permite acercar y alejar o cambiar entre diferentes ajustes de cámara. Otro ajuste que para mí se ha convertido en imprescindible es un ajuste que me permite tocar tres veces o presionar tres veces en el botón de inicio del iPhone y cambia todo el estilo de mi iPhone a blanco y negro. Para volver a la normalidad, lo que tendría que hacer es volver a presionar tres veces y todo vuelve a tener color. Y para activar esta función nos tenemos que ir a los ajustes y dentro de ajustes aquí os recomiendo que directamente escribáis función rápida y vais a elegir la opción de accesibilidad, función rápida y aquí vais a seleccionar la opción de filtros de color. Y esta es la opción que nos permitirá poder cambiar con tres toques entre blanco y negro o color en nuestro iPhone. El ajuste número 5 tiene que ver con el botón acción que también solamente se encuentra en algunos modelos de iPhone que es este botón que encontramos en la parte de arriba y que en la mayoría de casos muchas personas lo tienen activado para activar o desactivar el modo silencio. Sin embargo, ese no es mi caso y os voy a enseñar cómo lo tengo yo configurado. Vamos a ir a los ajustes y dentro de los ajustes vamos a seleccionar la opción de botón acción y aquí veréis que tenéis diferentes opciones. En mi caso lo que tengo es activado el modo de concentración de trabajo de manera que cuando me pongo a trabajar simplemente tocando en este botón sé que se activa directamente pero quizás os interese saber que ahora también podéis acceder a acciones rápidas del centro de control que se pueden activar también a través de este botón acción. También tenéis atajos y accesibilidad pero en mi caso lo que siempre hago es colocar el modo concentración en el modo trabajo. El ajuste número 6 que os quiero enseñar tiene que ver con la pantalla. También nos vamos a ir a ajustes vamos a acceder a la opción de pantalla y brillo y aquí vamos a seleccionar la opción de bloqueo automático. Una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas veces dejo el iPhone encima de la mesa y la pantalla se queda encendida para siempre porque el ajuste que viene predeterminado es el de nunca. Y aquí os recomiendo que activéis los 30 segundos para que si en 30 segundos no estáis utilizando el iPhone la pantalla del iPhone se bloquee y de esta manera podáis ahorrar algo de batería. Otro de los ajustes que también os quiero enseñar tiene que ver con la privacidad y es también una recomendación cuando tenéis un iPhone nuevo o incluso si no es nuevo. Nos vamos a ir a la opción dentro de ajustes de privacidad y seguridad y aquí en la opción de localización podemos comprobar cuáles son las aplicaciones que están utilizando nuestra ubicación y cuál es el permiso que le hemos dado. Y yo intento que a la mayoría de aplicaciones solamente tengan el uso de la ubicación cuando la estoy utilizando. Y si queréis saber con qué personas estáis compartiendo vuestra ubicación en compartir mi ubicación os aparecerán los contactos con los que la estáis compartiendo. Otro de los ajustes es que ahora podemos bloquear ciertas aplicaciones para que solamente puedan ser desbloqueadas con Face ID y esto hace que la seguridad aumente y en el caso de notas, por ejemplo, me gusta tenerla activada con la opción de requerir Face ID que lo podemos hacer de esta manera. Tocamos en requerir Face ID, activará Face ID una vez y ahora cada vez que queramos acceder a la aplicación de notas primero tendrá que utilizar Face ID para desbloquear la aplicación. Otra de las cosas que hago cuando tengo un nuevo iPhone es entrar dentro del centro de control y colocar cuáles son las acciones rápidas que quiero tener más a mano. Y para mí las más imprescindibles son el modo de ahorro de batería, la linterna, el temporizador y la cámara y después la grabación de pantalla, Shazam, el poder cambiar de modo oscuro a modo claro de manera automática y esta opción de aquí que es la de anunciar notificaciones que viene muy bien cuando tenéis los AirPods puestos porque te permite activar o desactivar si quieres recibir notificaciones a través de Siri en los AirPods o no. Y para mí también súper imprescindible tener las opciones de casa para poder acceder directamente a los accesorios inteligentes de mi hogar. Y para terminar, aunque mi pantalla de inicio está personalizada de una manera un poco peculiar, que si queréis saber exactamente cómo lo he hecho, tengo un vídeo explicándolo, ahora en iOS 18 hay diferentes maneras de poder organizar nuestra pantalla y os voy a enseñar ahora cómo hacerlo. Tenemos este nuevo botón de editar aquí arriba y si tocamos en personalizar podemos elegir entre diferentes iconos, podemos elegir que el estilo de estos iconos cambie y sea siempre el mismo, incluso podemos aplicarles un color si queremos también, por ejemplo, este rojo o este azul, como vosotros queráis y la manera como podemos mover los widgets en el espacio ahora también es diferente porque nos permite dejar espacios vacíos sin necesidad de tener que alinearlos de una manera concreta. Así que ahora podéis configurar mucho más vuestra pantalla de inicio en el iPhone y es una de esas cosas que recomiendo 100% también que hagáis nada más estar realizando los primeros ajustes de vuestro nuevo iPhone. Así que estos son los 10 ajustes para vuestro nuevo iPhone. Dejadme en los comentarios si hay algún ajuste en concreto que vosotros siempre vayáis a configurar cuando estáis haciendo el setup de un nuevo iPhone y si os ha gustado este vídeo y os ha servido para descubrir nuevas maneras de sacarle partido al dispositivo me lo podéis dejar también en los comentarios y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!